Tiene la palabra el diputado Ricardo Borjaer. Gracias, gracias presidente. Muchas gracias. Quiero agradecerle a usted, al presidente de la Cámara, obviamente al ministro Culfas por la presencia, y a nuestro coordinador, al diputado Frigerio, que nos permitió estar a todos acá. La verdad que desde anoche estamos trabajando con el decreto 376, que amplía el 332, que hoy está anunciando el ministro Culfas. De verdad, ministro, yo le quiero agradecer mucho la sinceridad que ha tenido usted en algunos aspectos, en algunas cosas que salieron más o menos, en otras que hay que mejorar. Créame que el espíritu que nos motiva a todos los que estamos acá, es tratar de aportar nuestra visión de lo que pasa en el sector, que por ahí no llega a los funcionarios, algunas cosas que funcionan bien, y otras que creo que habría que tratar de mejorar. Me parece que ha sido buena, ministro, la decisión de modificar la estructura de lo que es la ATP, la asistencia a los trabajadores. Creo que es mucho más transparente, es mucho más previsible, y quita esa segmentación que había. Entonces, para mí también decir que a primera vista me parece que es una buena decisión. Respecto a esto le quiero plantear dos o tres cosas. Primero, algunas preguntas. ¿Cuántas pymes estima usted que están paralizadas producto de esta pandemia? Si usted tiene ese número. ¿Cuál es el monto de recursos que está asignando a este esquema o a este programa de estructura? ¿Cuántas pymes cree usted que valen a alcanzar, a calificar dentro de ese comité? ¿Y cuántos trabajadores dentro de estas pymes? Y la misma pregunta respecto a los monotributistas y a cuál es el monto que le asigna a los monotributistas y a los autónomos. En la misma línea, perdóneme, vuela el tiempo. Usted hizo referencia a los créditos. Permítame una digresión, ministro. En lo que se anuncia como 850 mil millones, yo tengo incluido 350 mil millones de créditos que aún no han llegado, como muy bien dijo usted. Y permítame decirle que no lo contaría como aporte, simplemente creo que es bueno que haya créditos, pero no como aporte dentro del producto bruto. Y hay 100 mil millones adicionales que de obra pública que aún no se ha licitado y no ha llegado. Pero creo que, bueno, de la misma manera le quiero plantear en esta línea, ministro, cuántas pymes cree usted que van a calificar sobre ese universo de 420 mil. Adeba ha dicho que por ahora hay solamente 20 mil. Estimamos que con la banca oficial habrá algunas 10 mil más, o sea que habrá unas 30 mil. ¿Cuántas cree usted? Y la última es, ministro, dos o tres observaciones. Nosotros tenemos una masa salarial en el sector privado, como bien decía usted, 6 millones 300 mil trabajadores y una masa salarial de alrededor de 480 mil millones. El esfuerzo que estamos haciendo y que yo entiendo que hace su ministerio y que está haciendo el gobierno es sustancial. Pero nosotros venimos de un marzo semi paralizado, un abril absolutamente paralizado. Ya termino, presidente, tengo 3 minutos, 7 segundos y me da para conceptualmente terminar esto. Tenemos un abril absolutamente paralizado y marzo seguramente con problemas. Hasta acá lo que vemos es un mes de salario y vemos que las pymes van a estar mucho más afectadas. Pero ahorita me entonces preguntarle cuánto va a ser el monto que se le va a asignar a todo esto a vida cuenta de los casi 480 mil millones. Solamente dos cositas más. No hemos visto esfuerzo ni flexibilización en el aspecto impositivo. La moratoria que usted habla y hace referencia lo que hace es postergar el vencimiento de la presentación. No así de los conceptos que están incluidos. Hay que seguir pagando los anticipos de ganancias. Sigue venciendo IVA. Yo entiendo todas las cuestiones, pero creo que esto lo tenemos que mirar. Una sugerencia y una última. Creo que sería bueno que todo lo que es ATP se pueda informar para que tenga transparencia. Y por último, ministro, creo que como incentivo y termino, presidente, no le falto más al tiempo. Es importante que nuestras pymes, ante un mercado interno caído, creo que es importante que nuestras pymes tengan la agilidad en los reintegros de exportaciones. Así que le agradezco mucho y discúlpenme el tiempo que me pasé, presidente. Por favor, vamos a tratar de ir respetando los tiempos.